¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. ¿Y? ¿El papá cómo se llama? Juan. ¿También lo conociste en Cochabamba? Sí, yo me casé muy chica, porque mi tía me dijo, casate con este hombre que es tan trabajador y no vas a sufrir de comida. ¿Y? Y no sufro de comida. ¿Y te fuiste a enamorar? Sí, sí, porque uno se va acostumbrando y... ¿Pudiste armar una familia en el amor? Hasta ahora ya llegamos casi cuarenta años de casarse. ¡Uy, un montón! Sí. ¿Qué edad tenía Juan? Esa vez él tenía veinticinco, veintiséis años. Yo tenía diecisiete. Ah. Sí, a los dieciocho años. ¡Qué lindo! Entonces toda una vida y... Ahora mi esposo ya se siente así, más cansado. ¿Y porque tienes diez años más que vos? Sí, un poquito, sí. Sí, diez años más que vos. Sí, yo le digo, te haces el viejo para no trabajar. ¿A los cuántos años se vinieron a la Argentina? Él se vino en el noventa y tres. Ah, es un montón. ¿Y vos viniste después? Después yo vine en el noventa y seis. ¿Y a dónde llegaste por primera vez? Por primera vez mi esposo alquilaba ya en donde registro de personas, sesenta y uno ahí, casi ciento quince. Y yo vine, porque mi esposo, son los bolivianos, son muy machistas. Y entonces me mandó una carta con el croquis, que como tengo que venir. Sí. Y en la frontera teníamos que mostrarle una plata para pasar a la Argentina y pasé. Y me dijo que había agujeros. Como yo no conocía a Argentina, él me dijo que en el croquis decía que había agujeros, que cuando llegaba a ese tiro tenía que entrar al agujero. y yo no sabía, me estaba hablando del subte. Y yo no lo entendía, pero yo agujero. Entonces yo entré al agujero. Yo cuando llegué con mi valijita y con mi cartera, salí como muda. O sea, cuando vi a la gente salir, entonces me di la vuelta así. ¿Dónde está el agujero? Entre mí yo pensaba. Cuando vi el agujero, ¡ah, esto debe ser el agujero! Me entré y dije, ¡ah, boletería! ¡Ah, ay! Compré y así. Eso tengo hasta ahora la bronca para mi marido. Y no me voy a olvidar nunca. ¿Por qué no me esperó? Porque yo no sabía, yo no conocía. Eso marcó mi vida. ¿Sí? Y hasta ahora marcó. ¿Sí? Sí. Porque yo no conocía. Me hubiera perdido. Eso. Tengo bronca. ¿Y volviste a Capital? No. Yo vine, yo llegué acá a La Plata. O sea, yo entré, si no supiera leer cómo iba a venir. Dígame usted que no conoce un país. Entonces, llegué, o sea, del subte, llegué a la Constitución, Constitución, miré, a La Plata me compré el pasaje. Y después llegué y digo, tenía la dirección. En La Plata, que miro así, ¿dónde está mi marido? No me espero tampoco. Y de ahí yo salí, digo, entro al taxi y le digo, esta dirección llévame. Entonces, entro y el taxista me dice, es distinto que yo hable antes y hoy, porque nosotros hablamos distinto el castellano. Cuando llego, entro al taxi y el taxista le digo, esta dirección lléveme señor. Bueno, me dice, y me lleva. Me hubiera llevado a algún lado, porque yo era extraña. O sea, es nuestra forma de pensar o de hablar, nos capta la gente enseguida. Claro, habla, sí. Entonces, llegué y me dice, esta señora, esta es la casa y este es el número de la casa, me dice. Ah, bueno, me bajé. Y cuando miro así, mi marido estaba viniendo de allá con un sachet de leche y una bolsita de pan. Y lo primero que le dije, mira que no me esperaste, vos sabías que yo venía. Ah, yo pensé que no ibas a venir, me dice. Y así, esa bronca cargó hasta ahora. A mis hijos, cuando primera vez vinieron, a Isaiza tenía que irme yo. Pedí permiso, les digo, mis hijos están viniendo y yo tengo que irme a esperar. Mis hijos, ¿cómo van a venir? Claro, ellos son más niños. No, 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 son jóvenes, mayores. Y yo, sí o sí, tengo que ir a esperar. A mí no me esperé. ¿Cuántos hijos tuvieron con Juan? Cuatro. ¿Y edades y sexo? La mayor tiene 37 y la menor tiene 27. ¿Y estudian? Sí, ya son grandes. Contame una imagen así hermosa de tu cochabamba. Mi cochabamba siempre va a ser hermosa y es hermoso porque es un clima que no es ni tan frío ni tan calor. Verdura, verdura todo el año hay. Qué rico. Y todo, o sea, es cerros y de los cerros de los campos entra papa, papa, oca, lisa, todo entra. Y a mí me gustaría saber a vos, digo, ¿qué te pasa hoy con tener un presidente en tu país, en Bolivia, como Eva Morales? En algunas cosas hace bien, todos los recursos naturales que él se apropió para el país, eso me gusta. Pero hay algunas cosas no sabe valorar. Como él es medio ignorante, yo digo, hablo de esa manera, ¿no? Porque hablo ignorante porque él no llegó a prepararse, ¿no? Pero piensa bien, pero lo que pasa, él no sabe valorar que uno, a los profesionales no sabe valorar. O sea, el 31 les hace trabajar y eso tengo bronca yo. Porque no es como acá ya se toman el, ¿cómo se dice? Sí, los feriados. Sí, entonces, hay feriados, hoy día es allá feriado porque acuerdan todos los santos. Entonces, pero esas cosas un poquito no me gustan. Bueno. Sí, después todo porque él es lo que... Que haya ya Evo. ¿Eh? Que haya ya Evo. Hayaya quiere decir viva. Sí, que viva Evo. Sí, que viva Evo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.